Los mejores comentarios del mundo, muchísimas gracias Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos en el canal Explorador En unos pocos años, los distintos tipos de cactus y crasas se han postulado como plantas favoritas para muchas personas Y no solo porque sean poco exigentes o porque se conviertan en la primera opción para quienes se inician en cuidar plantas Al margen de esto, no cabe duda, por su diversidad de formas, tanto unos como otras son auténticos aliados en la decoración de cualquier espacio Un aspecto que no ha pasado desapercibido para quienes se plantean cómo decorar la casa con plantas O incluso contar con ellos en espacio de trabajo Así que veamos algunos tipos de cactus y crasas que por unos u otros motivos pueden jugar un papel ornamental único en cualquier espacio Unos que podemos disfrutar tanto dentro como fuera de casa, en macetas o formando parte de nuestro jardín ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!